hola estamos ahorita aquí donde el chuy aquí pues vamos a preparar una asada ahorita pero la verdad que no tenemos no tenemos como se llama un polletón aquí práctico para trabajar pero aquí lo vamos a armar ahorita vamos a si que va hay que tres no muy alto la cosa es que no se humedezca el carbón ahí está todo más todo bueno ahí estamos ahorita porque hoy estás el calor está fuerte a otro blog más con un blog más no pero quiere más así bueno así está bien sí porque le ponen a lo largo la perrilla mhm dos bloques a pie para poner la perrilla ajá así mira ellos como que pusiera un bloco aquí un bloco allí para poner así ves vale usted quiere más ancho porque la perrilla en este estilo acá no con dos otros así va no así está bueno así está bien pero no se quema mucho la caneta porque va a estar muy muy bajito bueno ahorita le siguen haciendo ya para que quede mejor sí es cierto un bloco aquí ya está pero así acostado porque sino muy alto ajá con otro y otro a la par ajá con otro bueno así como lo ven amigos aquí pues aquí vamos a hacer una sandalchuy pero como le digo no hay no tenemos algo como hacer aquí juntar el juego porque es la tierra está muy mojada así está si te le va a poner uno así como ustedes dicen en lo alto así ajá ajá sí ajá sí ya queda cabal mira vaya el otro y entonces ya queda la parrilla encima no está aquí ayuda está más mojada mucho ahí quedó ah yo digo que por qué no le ponemos uno pegado a la pared mucha gente será que no quema para allá me deja atrás la otra la pared ay dios acá y le dio todo ahí no voy a tapar tuyo oye esto no es movible es así hoy sí mira ahí se vio todo diferente pero ya para acá no lo quería uno cruzado no así está bueno ya para acá sí no así está bueno pero muchas quedó muy alto miren esa parrilla yo también estoy viendo ponerlo al revés la parrilla mejor sí no que deje los los clavos para arriba ay no sé así es ahí sí ahí quedó porque si no para que no levante demasiado bueno ahí claro bueno ahí estamos ahí así lo vamos a poner solo que juntan un poquito juntan un poquito el bloco juntan para que un poquitillo nomás solo para que llegue bien el pero a ver si va a arder un choc yo mire que está eso bueno vamos a preparar el hueco vamos a ver vamos a ver cómo nos va a hacer porque esto sí espera si eso es sudor 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 si siempre sudor yo no sé sudor sudor es que habla habla otro idioma en dialecto habla ella jajaja 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 bueno así como lo ven ahorita preparando a ver cómo queda porque ah se apagó pues no te digo por qué hay que echarle con ganas porque ese un plástico un plástico de esos platos que dan mira Neyli Neyli aquí el mira ay yo yo veo cada una vez esos plásticos se les llegaron ah eso sí ah con una candela sí pero con una candela sí le hacen bien bien bueno están tratando de encender el juego pero no lo ha juntado mucho yo lo que veo es que el bloc está muy mojado a ver si no va a subir la humedad para arriba es que me puede caer ¿ahí está? ¿ahí está ya está? ya está con bota de golosina también me han juntado juego ya no le echen mucho también de ese duropor porque ya al azar la carne nos va a llenar de nos va a llenar de humo los estómagos a tres de la candela con la candela así también es bueno que agarre el juego como tira humo negro esa cosa mucha y entra en el ojo es tóxico claro está tirando un monero y lo que van de quemar se está lavando lo que la carne vamos a empezar a echarle lo que los ingredientes para que otro sabor más porque si no le echa uno la verdad que sale algo desabrido pues ahí está todo ya bonito ya todo ya hecho este ya está cortado ya están todos aliados también lo que quiere es que le laven y luego se le echa los condimentos que llevan bueno así como lo ven amigos las chapicitas aquí vinieron con el chui como están descansando ahorita no salieron entonces por eso van a echarle un almuerzo que sea ahí pequeñito pero pero quién va a ser entonces ahí estamos se le va a echar lo que bueno los patos saben que le echa yo no sé si ya saben de comida casi no casi no jala uno a la uno bueno entonces ahorita lo que el juego se le está echando aire con ganas porque que esté ya listo porque porque la parrilla la vamos a sentar ahí ya casi está agarrando el juego va si bueno ahorita ya la carne va a estar lista para llevarlo y luego y pues hacer lo que sea pues ahí están echando ahorita lo que son y ahí están los chapicitos ya lista para hacer todo el movimiento ahí de asar para condimentar lo y luego y sal también de una vez va la sal hecha de una vez trae la sal saca la sal de una vez con salto ya para que van a estar ahí echándole sal al rato no lo vayan a hacer demasiado bueno salada porque pero sí que lleva el punto de sal porque a veces la carne no lleva el punto de sal sale muy muy simple sale un poquito más siempre hay que probarlo aunque esté crudo no sé siempre hay que probarlo como lleva ya la fuerza de sal bueno así como lo ven amigos aquí las chapicitas compartido un momento con el chuy que ya es hora de almuerzo ya casi bueno así como lo ven entonces ahí vamos ahorita ya ya no hay que hacer más laven los tomates de una vez porque vamos a ir a echar los tomates en lo que es laven el cilantro de una vez para llevarlo porque el cilantro es que es cebolla también viene lavar el cilantro y luego lo vas a llevar para allá donde está lavar y lavar lo que es los tomates solo eso viene va si los tomates los cebollas también ya el fuego ya está echando fuerza ya ya el fuego ya se está echando fuerza ya ajá si media vez agarra el fuego no voy a hacerlo llevo la jodía bueno esto se está lavando lavando los tomates y los tomate quiera ponerlo en la parrilla bueno así como lo ven amigos aquí pues entonces aquí estamos compartiendo un momento un día y con el chuy aquí nomás ya días no habíamos sacado ni un vídeo aquí porque si ya días que no habíamos participado aquí fue porque usted siempre está trabajando entonces por eso no hemos podido tener la oportunidad ya que hoy pues tenía un día de descanso bueno no de descanso acaban de venir va pues ya en la tarde dijo él van a descansar mediodía entonces logrando la oportunidad nosotros estamos acá con él gracias bueno ahorita me están haciendo compañía y están aquí conviviendo conmigo si pues y más que nos vamos a echar el almuerzo si pues y más que nos vamos a echar el almuerzo si pues y más que nos vamos a echar el almuerzo pero ya así día sábado y domingo si hayamos carne aquí bueno pues entonces voy dejando este vídeo aquí mucha porque voy a hacer otro vídeo donde vamos a estar asando y comiendo bueno hasta la próxima sí sí eso sí